¿Quién te está texteando hasta ahora? En serio, ya vas a empezar. ¿Quién es ella? Chicos, una amiga tiqueta. Ajá. Ya. Wow, yo no pensé que tú no fueras hacer esto. Tranquila, no es lo que estás pensando. Yo hago las cosas con cara. Ya. Las cosas se resuelven hablando. Y ella no es más que una amiga. Yo no tengo jugos para nadie, bebé. Si te hice mal, mejor me arrepiento. Si te lo niego, seguro te miento. No tengo fuerzas pa' verte sufriendo. No soy un santo y al mirarte siento Que no te merezco, me voy con el viento. Así que... Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Tranquilízate y déjame hablarte. Necesito que te calme porque tienes que escucharme. Cometí un error y en serio estoy arrepentido. Por favor, no llores más, dame un minuto. Te lo pido. No vale explicarte cómo fue que sucedió. No sé cómo ella por mis ojos se metió. No caí en su juego, me arrepiento en su trampa. La carne es débil y tú me haces mucha falta. Yo me sentía sola y tú siempre tan fría. Y no la acaba que tú dejas de vacío. Si te lo niego, seguro te miento. No tengo fuerzas pa' verte sufriendo. No soy un santo y al mirarte siento que no te merezco. Me voy con el viento. Así que... Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Te falle en un momento. De que ser tú lo admito. Regúrame por favor yo te necesito. Solo fue una aventura, una calentura. Y esa noche que son solo pasajeras. Y me dejé llevar. No sé que son solo pasajeras.